Teniendo en cuenta los diálogos de paz que va a sostener el gobierno del presidente Gustavo Petro con las agrupaciones al margen de la ley, la mandataria del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, manifestó la importancia de los recursos económicos para cumplir los acuerdos con todos los reinsertados. Pero una vez los vinculemos, como en el caso de las FARC, que se desmovilizaron, y no hemos podido cumplir muchos de los acuerdos porque sin recursos no es posible, no nos pueden dejar a las regiones, la responsabilidad de cubrir tanto víctimas como victimarios. Estamos esperando que en esos diálogos de paz también vengan acompañados de los recursos para acompañar en los procesos a quienes se reincorporen y quieran iniciar una vida en torno a la sociedad. Además, la gobernadora puntualizó en el municipio de Jamundí, ya que este no fue incluido en los proyectos de restitución de cultivos y por lo tanto asegura que no hay una alternativa para ofrecerle a los campesinos que viven de los cultivos ilícitos en esta parte de la región. Como no fue incluido dentro de los proyectos para sustitución de cultivos, el Jamundí cada día crecen más los cultivos y sin embargo fue un municipio que no tiene los recursos para nosotros ofrecerle a esos campesinos que sustituyan, como lo ha manifestado el presidente, él quiere que sea de forma voluntaria, pero si al campesino no le ofrecemos cómo sustituir y cómo de una forma voluntaria él pueda seguir labrando la tierra y pueda seguir con otros productos, pues es muy difícil. Finalmente, desde el gobierno del Valle hacen un llamado al gobierno nacional a priorizar el departamento como un distrito especial en materia de seguridad, esto teniendo en cuenta los hechos violentos que se han estado presentando en algunos municipios del territorio vallecaucano.